Hola, ¿qué pasa? Me llamo César Berti y voy a explicaros la diferencia entre la modulación y la automatización en las envolventes de clip. Aquí tenemos en la caja clip tenemos una pestaña que es automatización y una pestaña que es la modulación. Entonces vamos a empezar modulando. Voy a ajustar una negra y voy a dar al botón derecho y como podéis ver aquí, si no os acordáis, aquí tenemos un montón de formas de líneas de envolvente que podemos aplicar. Esto la verdad que viene muy 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 pero que muy bien. Entonces yo voy a poner esta y la voy a duplicar. Comando y control D la duplico. Como podéis ver aquí ya tenemos un punto azul que esa es una de las primeras diferencias que tenemos entre la modulación y automatización. La modulación son líneas azules y la automatización son líneas rojas o puntos rojos como vamos a ver ahora a continuación. modulación. Entonces modulación fijaros en el fader. El fader lo que es el fader no se mueve, se mueve el puntito azul que es el que está llevando el volumen en este caso. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer una automatización. La automatización, por decirlo de una manera, es la que manda. ¿Vale? Porque la modulación está yendo hasta el valor absoluto que marca el triángulo que marca el volumen del fader. ¿Vale? Entonces la modulación va a actuar sobre esto de aquí. Veréis. Le doy automatización. Y ahora voy a poner aquí un punto al final. Un punto al principio. Lo bajo. Y como podéis ver, ya apareció aquí un puntito rojo. ¿Vale? Entonces, fijaos. Le doy al play. Y la modulación se va moviendo, va haciendo su dibujo, pero solo hasta donde le deja la automatización. Entonces, como os he dicho, quien manda es la automatización. La automatización es el que marca el valor hasta el que va a actuar la modulación. Después, ¿cómo podemos ver la automatización y la modulación sin tener que ir a la caja clip? ¿Vale? Pues simplemente nos venimos aquí, por ejemplo, donde está el puntito rojo. Ya sabemos que hay una automatización. Pincho en el botón derecho del ratón y digo mostrar automatización o mostrar modulación. Entonces ya en la caja clip nos muestra la automatización o la modulación. Así que nada, espero que os haya sacado de alguna duda. Y nada, que me despido con un fuerte abrazo. Feliz aprendizaje. Hasta luego.